Rafael Correa Delgado asegura que podría volverse a lanzar como para la presidencia de Ecuador en entrevista con nuestra cadena aliada RT desde Bélgica, donde vive en actualidad, el exmandatario volvió a atacar a su sucesor, a Lenín Moreno, dijo que está destruyendo a su país. Es un gran hipócrita Lenín Moreno, es un mentiroso compulsivo, ni siquiera voy a responder a sus críticas, pero con lo que están haciendo, tal vez el principal incentivo para volver, porque vemos que no estaba consolidado el cambio y que nos quieren volver, insisto, al pasado. Si siguen destruyendo la patria, la respuesta es sí, y depende de la gravedad si llamamos una asamblea constituyente, la respuesta es ya mismo.